¿Puedo ver el expediente del paciente Bethater-Dem? Lo siento, no lo encuentro. ¿Cómo que no lo encuentra? Ha desaparecido. ¿Es tan de broma? Mi padre murió ayer. ¿Cómo va a desaparecer? Verá, lo que pasa es que a veces los expedientes se pierden porque atendemos a muchos pacientes al día. Quiero ver el expediente de mi padre. ¡Vamos! Señor Gunnar, entréguele el expediente. Pero, doctora Seynet... Cuando quiere, sí lo encuentra, ¿verdad? Le responderé a cualquier pregunta que tenga sobre la intervención de su padre. No hace falta, busco algo muy simple. Pregúntame, yo te lo explicaré. Solo busco algo que pueda entender. Pero no lo encuentro. ¿Sabes qué encuentro en su lugar? Un simple error. Una mala decisión. Una decisión que mató a mi padre. Sé que no va a servir, pero lo siento mucho. ¿Que lo sientes mucho? ¿Qué pasa? ¿Es que vas a ponerte a llorar aquí? No lo hagas, Eilul. ¿Que no haga qué? Todavía no he dicho nada. No he hecho nada. Recuerda la cara de mi padre, ¿vale? Sé que todos la olvidarán, pero tú no lo hagas. Porque debes recordarla en cada decisión que vayas a tomar sobre un paciente. Haz que mi padre no haya muerto en pano. ¿Entendido? Si hemos terminado, vámonos. No voy a volver. Ya te lo dije. Ahora estoy aquí. Como quieras. Eilul, no te vayas sin decirme nada, por favor. ¿Y qué quieres que te diga? Aliasaf, vente conmigo, no me dejes sola. ¿Eso quieres? Marchémonos del hospital que mató a mi padre. ¿Para qué tú ya has elegido dónde quieres estar? Espera. Si dejas que te lo explique todo, lo entenderás. Entenderás por qué me quiero quedar aquí. Tal vez. Si me lo hubieras explicado antes de decidirlo. Pero ya es tarde. ¿Te vas a ir así? Ahora necesito estar con mi hermana. Olvidas que nuestro padre ha muerto. Nos vemos luego. ¿Puedo ver su identificación? Es igual. Puede irse. No vengas si no quieres. No vengas si no quieres. Dígame. Señorita Ilur, soy Sultán. Ah, hola. Coincidimos en una operación. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo, dime. Me gustaría hablar contigo de un asunto muy importante. ¿De qué se trata, doctor? Bueno, sería mejor si nos pudiéramos ver en persona. Necesito tu opinión sobre un paciente. ¿Mi opinión? ¿Por qué? Sí, te entiendo. Pasas por un momento difícil. La pérdida de tu padre es aún muy reciente. Gracias, te lo agradezco. Por ejemplo, ¿te parece si nos vemos mañana por la mañana? Cuando tengas un hueco. Mañana no me viene bien. ¿Te importa si nos vemos otro día? Créeme, si no fuera urgente no insistiría tanto. De acuerdo, nos vemos en el hospital mañana. Perfecto, muchas gracias. Hasta mañana. Adiós. Vale, ¿les habéis tomado ya declaración? Tenemos las declaraciones de Burkhan y su mujer. Pero su mujer estaba un poco rara, como si no quisiera hablar. Es normal, su marido está acusado de algo terrible. Le será difícil. Es cierto. En fin, dejemos este caso en manos de los compañeros y volvamos a lo nuestro. ¿Sabemos algo del cochecito de juguete? Quedan unos cuantos sitios. Los comprobaremos. No podemos dejarnos ni uno por mirar. Que no se te escape nada así. Sí, jefe. Burkhan. Ah. Nos vamos. ¿A dónde vais? Muy lejos. Me voy a llevar a mi hijo a donde tú no estés. No digas tonterías, mujer. Nos vamos, dice, estúpida. Hoy te he salvado la vida. No he dicho ni una palabra. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ibas a decir? Lo sé todo. He visto todas esas fotos pervertidas que tienes en tu ordenador a saber lo que le hiciste a esa niña. Ojalá, voz, maldita sea. No vuelvas a decir una cosa así. No lo haré. Pero por mi hijo. Quiero alejarlo de un pervertido. Por eso no diré ni una palabra. Nos iremos de aquí y no vendrás a buscarnos. Nos dejarás en paz, ¿de acuerdo? ¿Ah, sí? Sí. Ahora voy a coger a mi hijo y nos vamos a ir de aquí. Tú de aquí no te vas. Hablo de con el sitio que vas a ir es a la tumba conmigo. ¿Lo has entendido? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Suéltame. Te juro que iré a la policía y lo contaré todo. No suéltame. Digas una sola palabra, te cortaré la lengua. Queda claro, te lo juro. Te cortaré la lengua si no cierras el pico. Maldita sea mi suerte. Hoy no es todo de mi lado. ¿Qué está pasando aquí? Es su garganta. Cuando le dan sus ataques de tos, no para. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y usted qué hace? ¿Qué está haciendo de pie? Túmbese. Los resultados están bien, pero debe descansar. ¿Usted cómo se encuentra? Gracias a usted estoy mejor, doctor. ¿Cuándo podrá irme a casa? Eso no lo decido yo. ¿Cómo que no? Pregúntele a sus amigos de la policía. ¿Cómo van a saberlo ellos? Voy a ver al niño. Hijo, ven aquí. Corre, corre, deprisa. ¿A dónde crees que vas, eh? No estoy huyendo. No me voy. El niño necesita ir al baño. No mientas. ¿Por qué lo has negado? Deja a mi mamá en paz. Déjala. ¡Suelta! Habla. Me rogaste para que descubrieran a tu marido y ahora dices que es inocente. ¡Suéltala! ¡No te muevas! ¡Eh! ¿Qué crees que haces, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Suélteme, doctor. Esto no es lo que parece. ¡Shh! Estás en un hospital. Mejor se lo cuentas a la policía. Yo no. Lo hará ella. Cuenta la verdad. Dile cómo es tu marido. Dile lo que le ha hecho a esa niña. Cuenta que es un pervertido. ¡Selija! Te he dicho que estamos en un hospital. Compórtate. Se lo contarás a la policía. Vamos. Cuenta la verdad, Selija. No le encubras. No permitas que se salga con la suya de la verdad. Ya está, ya está, cielo. No tengas miedo, no tengas miedo. Ya ha pasado. Ese médico rubio no se separaba de ti en el funeral. Se llama Outh, es mi amigo. Pues a mí no me pareció para nada tu amigo. Mírame. No pierdas el tiempo con coqueteos. Haz que te ponga un anillo cuanto antes. ¿Qué estás diciendo? Te estabas muriendo de dolor hace nada. ¿Qué ha pasado? ¿Eso te preocupa ahora? ¿Qué te pasa? Soy tu madre. Me preocupa mucho tu futuro. Esma iba a venir, ¿no ha llegado? No, en menudo país vivimos. Su marido mata al mío, pero sufrimos nosotras. Eso está bien. Escucha, te aguanto por el bien de Ipek, pero ten cuidado con lo que sueltas por esa boca. ¿Qué demonios quieres que diga? ¿Es mentira? ¿No lo hizo tu marido? Si hubieras querido un poco a tu padre, al que le pedirías cuentas sería tu marido. Mamá. Ah, ¿qué estoy diciendo? Ni siquiera te dignaste a pedirle cuentas a tu abuela. Me culpaste a mí de aceptar dinero manchado con su sangre. ¿Aceptaste ese dinero? Díselo, díselo a tu hija. Sí que lo hice, yo no lo niego. Me dieron tres liras. ¿Qué hiciste tú? Te llevaste la herencia, el hospital de tu marido, y ahora le sacarás un hijo. Lárgate de aquí. ¡Que te vayas! ¡Fuera! Mamá, no te muevas. No se va a quedar en esta casa ni un minuto más. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¿A dónde va a ir? No me lo puedo creer. Todavía te importa. Por culpa de esta mujer te secuestraron y te enterraron viva, ¿recuerdas? Y por culpa de tu marido acabamos de enterrar a nuestro padre. ¡Sáquémoslo también de nuestras vidas! ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Tú te lo has buscado. Esta vez te has ido con el rabo entre las piernas. Mamá, cállate. No voy a callarme. Te voy a explicar las reglas de oro de la cirugía. Trabajar mucho. No solo eso. Primera, si puedes sentarte, no te quedes de pie. Si puedes tumbarte, no te quedes sentado. Buenos días. Un sándwich de pollo y un zumo. Enseguida. Lo mismo. Segunda regla. Si puedes dormir, acúrrúcate en el primer lugar que encuentres. Tercera regla. Come cada vez que puedas. No pases hambre. Cóbrate los dos. De acuerdo. No. Pero, doctor. No contradigas a tu jefe. Pago yo con tarjeta. Es más fácil y rápido así. Muy bien, y la última y más importante. El tiempo lo es todo para un cirujano. Por eso debes encontrar soluciones fiables y prácticas y aprovechar cada oportunidad para aprender. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. Cada uno recoge lo que siembra. Ey, Lul, ahora te toca a ti. Lo siento mucho. Yo iba a ver al señor Suleiman. Me habré confundido. No, no, no. Pasa, pasa. Ahora estaré en el despacho de mi padre. Muy buena elección. ¿En qué puedo ayudarte? Perdóneme, no me he presentado todavía. Soy Sultán Kilich, cirujano plástico. ¿Ah, sí? Hablé con su padre, pero parece que mi propuesta no le interesó mucho. Puede que a mí me interese. Bien. Siéntate. De acuerdo. Bien. ¿Y si le dijera que mañana explotará una bomba aquí? Bueno, no sé de qué va el tema, pero... En fin. No lo llame bomba. Está bien. Digamos que es un acontecimiento importante. Eso ya atrae mi atención. Genial. Me alegro. Bueno, pues explícame de qué va el tema. ¿Quieres tomar algo? Agua. Tráenos dos botellas de agua. Llevaos a ese pervertido, no a mí. Selija, cuéntales lo que me dijiste. No protejas al desgraciado de tu marido. No me sorprende. Será mejor que te vayas acostumbrando. Este hospital no es como los demás. Ella, por ejemplo, en realidad sabe toda la verdad, pero no dirá ni una palabra. Es un modo de protegerse. Sí, exacto. Por muy mala persona que sea ese hombre, no irá en contra porque es su marido. Esas mujeres nunca se atreven a hablar. Pues debe hacerlo. Porque es madre. Y porque es mujer. Debe hacerlo. No te preocupes, hablaré con ella. Me gustaría darte un consejo. Creo que deberías mantenerte al margen de asuntos tan peligrosos. Ese consejo a mí no me sirve. Por cierto, tenemos un asunto pendiente. ¿Cuál? Debes conocer al director de nuestro distinguido hospital. Te está esperando. Y no digas que no te lo advertí. No te sorprendas de lo que vas a ver. Créeme, es el auténtico. Créeme. Pues sígueme. Créeme. Has ido por mi culpa. He hecho todo lo posible. Yo lo intenté. Hice lo que pude. De verdad que lo intenté todo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Papá. No está muerto, ¿verdad? No lo está. No es el momento de hablar de esto, pero está decidido. Voy a abandonar el hospital. ¿Qué acabas de decir? Te quiero. Lárgate de aquí. ¡Que te vayas fuera! Mamá, no te muevas. No me lo puedo creer. Todavía te importa. Por culpa de esta mujer te secuestraron y te enterraron viva, ¿recuerdas? Y por culpa de tu marido acabamos de enterrar a nuestro padre. ¡Sáquémoslo también de nuestras vidas! ¿Puedes hacerlo? ¡Eilul! ¡Eilul! Muchas gracias, de verdad No me des las gracias aún Espera a que esté listo, te chuparás los dedos, ya verás No lo digo por la comida Es por estar a mi lado Soy como tu hermano mayor Cocinemos esto, luego mi hombro quedará a tu disposición Si buscas un hombro sobre el que llorar ¿Y Ali Asaf no está? Sé lo que pasó después del funeral No podéis manteneros alejados de los problemas Tendré una charla con él No está aquí, está en su nuevo hospital Luego vendrá No me entretengas, Eilul El pescado se va a poner rancio en la bolsa Vamos, vamos, vamos Doctor, es un gran honor para nosotros Tener a un médico tan reputado como usted en nuestro centro médico ¿Quiere un poco de azúcar? No, gracias Mi querida hija ¿Se merece un sueldo extra por haberle traído a nuestro hospital? Te voy a dar un plus, claro que sí Mira, lo voy a anotar, hija Es broma, es broma, es broma Lo suponía Con usted mejoraremos Estoy seguro de ello Aquí siempre acuden los mismos clientes Estoy resfriado, me duele el estómago, tengo hemorroides Con eso no salimos adelante, hombre Señor Galip Las personas a las que usted llama clientes Para mí son pacientes que esperan que les curemos Lo sé, lo sé Pero a este hospital no viene nadie diciendo Tengo una hernia discal Opéreme la espalda Nadie viene para eso Y eso es lo que da dinero de verdad Pero cambiamos de tema Ya hablaremos de ese problema en otro momento Debemos abordar un asunto muy importante Lo que más necesitamos es publicidad Si le comercializamos a usted como la nueva cara del centro Soy médico, señor Galip No necesito publicidad Bien, hablaremos de ello más tarde Le diré a Gunner que traiga un poco de kéfir Lo fermento aquí mismo, es orgánico No, gracias Pues zumo de granada No acepto un no por respuesta Hemos comprado una máquina nueva y hay que usarla Está bien Hola, Gunner ¿Puedes exprimirnos un zumo de granada? Gracias ¿Has visto? Mis habilidades de chef son tan buenas como las de cirujano Dejamos esto por aquí Estos dedos son mágicos, créeme Oh, mira, este pescado va a quedar delicioso Ah, por cierto Los nervios y los músculos de mi mano han empezado a reaccionar lentamente Mira, ya puedo cortar pescado Pronto podré usar un bisturí Ey, Lul Cuando murió mi abuela pasaron meses hasta que lo acepté Un día estábamos charlando Riendo y divirtiéndonos Y al día siguiente se fue De repente desapareció Es algo difícil de comprender ¿Sabes lo que es extraño? Dicen que cuando una persona sufre una pérdida tan grande es capaz de superar la siguiente con más facilidad Pero al parecer no es así Experimentamos el mismo dolor una y otra vez Y nunca te acostumbres ¿Crees que podré superarlo, Selim? Claro que lo superarás Siempre lo haces Eres una mujer muy fuerte No soy fuerte Todo el mundo dice eso Pero ya no consigo ser fuerte Lo superarás, Ey, Lul Volverás a ser la misma Ya ni siquiera recuerdo a la antigua Ey, Lul Hoy me he peleado con Ipik ¿Os habéis peleado? ¿Por qué? Culpa aliasaf de la muerte de mi padre Me ha dolido mucho De verdad me ha dolido mucho Solo se ha dejado llevar por la rabia Estará muy arrepentida por ello Confía en mí Siento como si todo el mundo se hubiera ido Y yo fuera lo único que se queda aquí No estás sola Yo siempre estaré a tu lado No estás sola Señor Aliasaz. Hola. Las llaves de su coche. Gracias. Siento las molestias. No importa. Buenas noches. Buenas noches. Aquí la tiene. Es la camilla que no se podía arreglar. Doctora, se lo dije. Le dije que a mí se me dan bien estas cosas. Bien hecho, Guner. Buen trabajo. Eh, doctora. Ande, déjeme llevarla en un viaje de prueba. ¡Quemaremos el asfalto, doctora! No seas tonto, Guner. Esto es un hospital. Vamos, doctora. Solo una vez, por favor. Vamos. Bueno, está bien. Vamos, vamos, doctora. Súbase. Está preparada. Vamos. Quemando el asfalto en tres, dos, uno. Despacio. Despacio. Al final la volveremos a romper. No, doctora. Mire esto. Es como una roca. Durará años. Ya verá. No le pasará nada. Agárrese fuerte. ¿Quién lo diría? Lo fácil que es crear felicidad. Si mi fuente de felicidad me respondiera, yo también estaría feliz. No me hagas esto. Coge el teléfono. No. No. ¡Gracias! Señora Nesrin, ¿coma algo? ¿No tiene hambre? No, hija, no. Ya he comido bastante. El disgusto me ha quitado el apetito. Aún no me creo que esa salvaje me haya dado una bofetada. Como para tener hambre. ¿No tienes hambre? Pues no comas. ¿Qué mosca le ha picado? Bienvenido. Buenas noches. Quería verte. Pasa. Buenas noches. Que aproveche. Doctor, bienvenido. Pero ha venido para nada. Yo de usted saldría pitando. No le gustan los invitados. Mamá. ¿Mamá qué? Diría que es como una bofetada, pero ya me la han dado. Señora, ¿no cree que se está pasando? ¿Es mentira? ¿No me ha dado un bofetón en la cara su hermana mayor? Aún tengo las marcas de sus dedos. Ven conmigo, un momento. Oh, ¿y eso por qué? Que vengas, mamá. Perdón. Pero, ¿quién ha bofeteado a quién? Entra. ¿Cómo te atreves? ¿Qué clase de persona eres? Te estoy diciendo que te calles desde esta mañana. ¿Te das cuenta de que hoy hemos enterrado a nuestro padre, mamá? ¿Por qué nunca te cansas? ¿Por qué nunca paras? ¿Por qué eres tan mala? ¡Lo has estropeado todo! No me hables así. Soy tu madre. ¿Se puede saber que he hecho mal? ¿De verdad me lo preguntas? Me das vergüenza, mamá. Cada vez que montas un numerito se me cae la cara de vergüenza. Es que no lo entiendes. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que el doctor ya no quiera estar contigo, cariño? Pues no tengas miedo. Si la fea y la salvaje de tu hermana ha conseguido engatusar a un doctor, tú también lo conseguirás. ¿De verdad me estoy volviendo loca? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dices? Te estoy diciendo que tienes al doctor en la palma de la mano. Pero aún así no bajes la guardia. Nunca se sabe. ¿Estás hablando en serio? Venga. Me han llamado del hospital. Tengo que irme. Está bien. Ven. Luego hablamos. Adiós. 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 Se arreglará, cariño. Se arreglará. Se arreglará. Ya verás. Encontrarán a Aliasad. Yo estaré a tu lado. No pude hacerlo antes, pero ahora sí. Nuestro pescado ha quedado perfecto. Aquí tienes. Puedes acompañarlo con esto si quieres. ¿Es mi menú especial? Ahora sí. Estamos listos para empezar. Buen provecho. ¿No crees que es injusto? ¿Qué? Que mi padre muriera, sí. Vale. Puede que no fuera el mejor padre del mundo, pero... Aún así ha muerto por algo que no tenía nada que ver con él. Mira, Eilul. Pensar en eso no te hace ningún favor. Yo tengo parte de culpa en su muerte. Cada vez que respiro, siento como si le estuviera robando el oxígeno a mi padre. No pienses así. No pienses así. Es la verdad. Todas las decisiones que he tomado le han llevado a la muerte. Mi padre ha muerto por mi culpa. Bienvenido, amigo. Gracias. Me alegro de verte. Te agradezco que me hayas preparado la cena, pero lo siento. No tengo apetito. Ve con ella, Ali Asad. Nada le hará mejor que tú. Te necesita más que a nadie ahora. Mira, Eilul no es tan fuerte como crees. No me hagas explicártelo detalladamente. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Apágalo, por favor. Quiero dormir. Siento que lo olvidaré todo si duermo. No estés así. No importa lo que pase entre nosotros, nunca nos iremos a la cama enfadados, mi vida. Nunca nos vamos a dar la espalda. Te lo prometo, eso nunca cambiará entre nosotros. Pero han cambiado muchas cosas en nuestras vidas. Y ha sido por tu culpa. Por no decirme que ibas a irte a ese hospital, alejándote de mí, dejándome sola. No te he dejado en los 11 años que he estado sin ti y lo voy a hacer ahora. Y no me he alejado de ti. Me he alejado del hospital. Los pacientes de ese hospital necesitan un buen médico. No quiero que ninguna persona muera más porque se topó con un médico incompetente. No permitiré que nadie más pase por lo mismo que pasó tu padre. Haré todo lo que esté en mi mano. Sé que tú harías lo mismo. Es posible. Pero tú serías la primera persona en enterarse. Es cierto. Tienes toda la razón. Lo siento. Mi mujer debió saberlo antes. Debía haber hablado con ella, lo sé. Así es. Bueno, como dicen... Todo se pega menos la hermosura. Es una mala costumbre que he aprendido de ti. Cada vez nos parecemos más. Sí. No somos tú y yo. Somos nosotros. Te lo prometo. Hasta mi último aliento. Todos los caminos me llevarán directos a tus preciosos ojos azules. Donde quiera que vaya, volveré a ti de nuevo. No ha sido así siempre. Dale, pero no des demasiados rodeos. Eso quieres. Por supuesto. No, no. Ya no pasa nada divertido en este hospital. Tienes razón. Y ha sido de un día para otro. Tenemos que hacer algo urgentemente al respecto. ¿Qué podemos hacer? Ya lo veremos. Pito, pito, corgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera. Pim, pam, pum. Has ganado tú. Te vas a enfrentar al caso más increíble de tu vida. Ve a la sala de reuniones y espérame allí. ¿Está loco? No entiendo. ¿Pero de qué va? Tengo cara de haberlo entendido. No. Alp, este hombre es muy raro. Parece un asesino en serie de una película de terror. Tiene algo que me da mucho miedo. Debería darte. ¿Por qué? Samu. ¿Quién muere primero en las películas de terror? ¿Quién muere? Los hombres bajitos. Con unos kilitos de más. Y con gafas, por supuesto. ¿Yo? Hasta ahora no ha fallado. Creo que viene a por mí. Mi querido Samet Dock. Me encantaría seguir aquí contigo. Pero el caso más increíble de mi vida es mucho más interesante. Nos vemos, pollito. Ay, madre. ¿Cuál será ese caso más increíble de su vida? Oh, qué hombre tan raro. Dime, Samet. El sospechoso tiene un comportamiento sospechoso. Cambio. Samet, ¿de qué estás hablando? Del tipo llamado sultán. Cambio. Lo seguimos en el cementerio. Ha venido y se ha llevado al caso más increíble de su vida. Cambio. ¿A dónde han ido? Se han ido a la sala de reuniones. Cambio. Samet, estás al teléfono. No con un walkie. Lo sé. Pero las paredes del hospital son muy finas. Puede haber espías. Cambio. De acuerdo. Ten cuidado. Cambio. Que tenga cuidado. Ha dicho que tenga cuidado. Oh, no. Me mezclaré con la multitud. Tengo que huir. Tengo que huir. Hola, ¿en qué puedo ayudarles? Venimos por Ailú Lerdem. Tenemos una cita con ella. Su despacho está en la quinta planta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.